Todos somos, con tal que no hay injusticia en todas, estamos en lugar de salir, para terminar una jugada, había un gol o una falta. Podemos saber si son los dos niños, su vacasume descansa, está en Dubái, disfrutando obviamente, pero vacasume se ha decidido salir a correr y lo hizo acompañar a su hijo y a algunos amigos, ¿no? No quiero perder tiempo, no quiero perder tiempo, no quiero perder tiempo, no quiero perder tiempo, pero este va a empezar con todos los niños.